Planes desestabilizadores. Presidente Nicolás Maduro anunció la detención de grupos que pretenderían afectar los servicios públicos en el país. Masacre en Las Vegas. Asciende a 59 el saldo de víctimas mortales en el peor tiroteo registrado en la historia de Estados Unidos. Aumenta la presión. Gobernador del estado de Florida promoverá proyectos para sancionar a empresas que negocien con el gobierno de Venezuela. Amenaza con violencia. Ministro Ernesto Villegas aseguró que jefe del gobierno español aplicó método de bloqueo al voto en Cataluña. Pide respeto. Presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, planteó una mediación internacional para solucionar el conflicto con España. Segunda edición. Miss Bolívar, Miss Nueva Esparta y Miss Vargas mostraron sus talentos en la magia de Fermín. La confianza. Esa noche acabaría. Pero todo cambió. Yo no esperaba. Una noche bastó para mí. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, Lirio Pérez Petit y su servidora Diana Martínez. Estamos listas para dar inicio a nuestro recorrido informativo para saber cómo amanece Venezuela. Y lo hacemos en el estado Delta Macuro, donde en días recientes se han presentado fallas en los puntos de venta. Nuestro corresponsal Ángel Marcano nos tiene el reporte. Buenos días, Ángel. Buenos días. El equipo de noticiero Venevisión realizó un recorrido por los diferentes establecimientos comerciales de esta entidad, donde el sistema de los puntos de venta es lento o nulo. Los tarjetavientes señalan sus molestias, ya que, ante la falta de efectivo, se hace imprescindible realizar las compras de alimentos, medicinas y pagar servicios con tarjeta de débito, las cuales son rechazadas por presentar fallas en los puntos de pago del sistema de banca en línea. Son numerosas las colas que se observan dentro y fuera de los comercios a diario en esta región. Desde Tucupita TV, en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el noticiero Venevisión. Muchas gracias, Ángel. Seguimos en los estados Nueva Esparta y Táchira. En esos dos estados, la información es en materia de transporte. Contactamos inicialmente a Nelmari Salazar. Ella está en la región insular. Buenos días, Nelmari. Adelante. Hola, muy buenos días. En vista de la retención de más de 15 conductores del transporte público, fue pospuesto por 15 días el aumento de las tarifas de las rutas urbanas y suburbanas, que había sido implementado por el Sindicato Único de Trabajadores del Transporte en la Entidad a partir del mes de octubre. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Nelmari, muchísimas gracias. Ahora seguimos hacia el estado Táchira. Ya está lista Marine Globe. Hola, buenos días. Según el Ejecutivo Regional, Táchira es uno de los 10 estados más seguros del país y es que en 80% se ha disminuido el índice delictivo. En lo que va de año, 238 homicidios se han registrado, 91 por ajuste de cuentas, mientras que durante el mes de septiembre, 13 armas de fuego y 61 vehículos fueron recuperados, 12 bandas delictivas desarticuladas y 280 personas detenidas por diversos delitos. Cuerpos de resguardo mantienen reforzadas las labores de patrullaje y supervisión a fin de seguir disminuyendo el índice de criminalidad. En Táchira, Marine Globe, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Marine. Nos trasladamos al estado Guárico, donde se genera información en materia de educación. Allí, nuestro compañero Eliezer Hernández nos tiene los detalles. Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. En el estado Guárico amanecemos con información que se genera desde el Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos en Calabozo, pues los estudiantes señalaron que deben convivir con aguas negras en sus instalaciones, situación que pone en riesgo no solo la salud de los estudiantes, sino de quienes hacen vida en este instituto. Además, indicaron que no cuentan con la cantidad suficiente de unidades de transporte para poder cubrir la demanda de los más de 3.000 estudiantes que hacen vida en este recinto universitario. Finalmente, señalaron que es necesario cuanto antes reforzar las medidas de seguridad, pues indicaron que en lo que va de año al menos 20 unidades de aires acondicionados han sido sustraídas de sus instalaciones. Desde el estado Aguárico, Eliezer Hernández, Noticiero Benefición. Eliezer, gracias. Ahora continuamos hacia el estado Lara, donde se realizan labores de restauración en las instalaciones del Parque Zoológico de Barquisimeto. Nuestra aliada Génesis Colmenares nos trae la información. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Les informamos que a propósito de los 50 aniversarios del Parque Zoológico y Botánico Bararida de Barquisimeto, se está llevando a cabo trabajos de mantenimiento de la laguna central y de distintas áreas. El director del Parque Santa O'Bálsamo informó que también están realizando la reparación del sistema de agua por tubería y arreglos en los baños. Asimismo, indicó que tienen un proyecto de señalización que ejecutarán en sus 20 hectáreas lo antes posible. Finalmente, el director del Pulmón Verde de Barquisimeto, Santo Bálsamo, indicó que debido a la situación económica del país, el parque no es sustentable, por lo que agradeció el apoyo de la gobernación de la entidad en cuanto a la dotación de recursos para la alimentación de los animales. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Benefición. Gracias, Génesis. Finalizamos nuestro recorrido por el país en los estados Monagas y Vargas. Allá la información es en materia de comunidad. Contactamos inicialmente a Alexis Abreu. Alexis, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos desde el estado de Monagas informándoles que habitantes del sector Pararí, de la parroquia La Pica del municipio Maturín, denunciaron que no cuentan con los principales servicios básicos desde hace más de 10 años. Manifestaron que la inseguridad ha aumentado en esta zona, sobre todo en horas nocturnas. Asimismo, expresaron que los CLAP tienen más de dos meses que no llegan a este sector. Exigieron a las autoridades gubernamentales visitar y solucionar esta problemática lo más pronto posible. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara, Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benefición. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde fue inaugurada una cancha de usos múltiples en la parroquia Carlos Ublet, que permitirá beneficiar a más de 600 niños, niñas y adolescentes. Y tuvo una inversión de 35 millones de bolívares. En este espacio deportivo fue colocada toda la cerca perimetral, canales de iluminación, demarcación, aros de baloncesto, así como también un área múltiple para guardar los implementos de deporte. Según informaron las autoridades, esperan que en los próximos días estén reinaugurando dos planteles educativos, así como también un centro de salud. Desde el estado Vargas, Orléfran Amaya, Noticiero Benefición. Gracias, Orléfran. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que fue desmantelada una banda que pretendía ejecutar un plan desestabilizador contra los servicios públicos del país. El primer mandatario indicó que estas acciones eran dirigidas por sectores de la oposición con respaldo del gobierno de Estados Unidos. Que hemos capturado y hemos develado con operaciones especiales de inteligencia el día de ayer, domingo primero, y el día de hoy, lunes 2 de octubre. Hemos capturado un plan, bueno, de un grupo de derecha de la oposición fascista para atentar contra servicios públicos fundamentales, contra el servicio de electricidad, como ya han atentado contra el servicio en Falcón y tuvimos que atenderlo en tiempo récord el fin de semana. Están desesperados, desesperados. Hay dirigentes del más alto nivel de la oposición venezolana, involucrados en un plan para atentar contra servicios eléctricos, servicios de prestación de gasolinería a nivel nacional, servicios de agua. Es una campaña para generar desasosiego, descontento y llamo al pueblo a salirle al paso a esta campaña terrorista. Ya hemos capturado, tenemos en nuestras manos y vamos a poner al servicio de la justicia a parte de este grupo que ha sido capturado con las manos en la masa. Esa derecha es violenta y es fascista y detrás de ellos ¿quién está? El imperialismo norteamericano. Igualmente el jefe de Estado anunció que esta semana serán entregadas nuevas tarjetas hogares de la patria e incorporarán a nuevos pensionados que están siendo contabilizados por el gobierno nacional. Esto a través del carnet de la patria. 300.000 nuevas tarjetas hogares de la patria para ser entregadas esta semana y a más tardar la próxima semana y 200.000 nuevas pensiones ¿producto de qué? De esto que está aquí, mira, ustedes lo conocen muy bien. ¿Producto y gracias a quién? Atención al carnet de la patria. Atención, atención. Estamos en eso, mira. Hay que acelerar la asignación y la entrega de las tarjetas y de las pensiones. Esto es muy importante. Vamos avanzando ya por encima del 90% de personas, de compatriotas pensionados. ¿Verdad? Esto yo lo digo porque esto hay que regionalizarlo. El primer mandatario informó que un total de 2.216.297 estudiantes iniciaron el año escolar 2017-2018 en liceos del país. Asimismo, Maduro aseveró que la cantidad de estudiantes que asistieron a instituciones públicas representa el 70.36 de la cifra total del estudiantado del país. En Estados Unidos, la policía informó que 59 muertos y más de 527 heridos fue la cifra de víctimas que dejó el tiroteo contra los asistentes a un concierto de música country en Las Vegas, situación que ha sido considerada como la peor masacre en la historia reciente del país. Las autoridades señalaron que el presunto atacante, identificado como Stephen Paddock, de 64 años y residente de esa ciudad, se suicidó tras cometer la masacre, desmintiendo sin informaciones previas que apuntaban a que había sido abatido por fuerzas del orden. En rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó la situación y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Fue un acto de pura maldad. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están trabajando estrechamente con las autoridades locales para ayudar con las pesquisas y van a dar actualizaciones con respecto a la investigación y cómo se desarrolla. Voy a ir a Las Vegas el miércoles para reunirme con las autoridades, con los socorristas y las familias de las víctimas. En momentos de tragedia y de horror, Estados Unidos se une como una sola nación. Este domingo en la noche, el sujeto abrió fuego desde su habitación en el piso 32 del Hotel Casino Mandala Bay contra más de 22.000 personas que asistían justo al frente a un evento musical al aire libre. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque. Sin embargo, en un comunicado, el grupo yihadista Estado Islámico asumió la autoría del hecho. Y a propósito del atentado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, Delsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que los estadounidenses demandan una instancia política como la venezolana debido a que a su juicio existe una crisis social en ese país. Diana Vásquez tiene los detalles. Durante el bautizo del libro Proceso Constituyente, Rodríguez sostuvo que el pueblo estadounidense pide un cambio de su sistema político. Quizás el pueblo de los Estados Unidos pide, sin ser escuchado, una refundación para atender, bueno, yo diría la forma fácil de acceso que tienen los ciudadanos a las armas, por ejemplo, para atender la profunda crisis social, las expresiones racistas hacia el pueblo afrodescendientes en los Estados Unidos. Ayer el presidente Maduro denunciaba que la Constituyente es invisibilizada por los grandes medios, no podía ser de otra manera. Sobre los hechos violentos registrados en Cataluña, la Constituyente comparó las acciones tomadas por el gobierno español a su juicio con la oposición. Las imágenes ayer eran dantescas. Vi muchas personas de la tercera edad siendo reprimidos salvajemente, como ocurría aquí en la Cuarta República. Y todo se traduce en, bueno, los representantes del capital, la derecha, desde el punto de vista ideológico, tiene un basamento profundamente violento en su planteamiento en cuanto al ser humano. Delcy Rodríguez aseguró que pese a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, no han sido derrotados los focos de violencia porque en sus palabras se encuentran agazapados. Desde el Parlamento, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. El gobernador del estado de Florida, Rick Scott, anunció este lunes que promoverá un proyecto de ley que prohíbe estrictamente al estado y todas sus agencias invertir en cualquier empresa que haga negocios con el gobierno de Venezuela. Así lo indicó Scott en un comunicado. La Junta de Administración de ese estado ya había aprobado por unanimidad a principios de este año una resolución propuesta por el gobernador de prohibir a la entidad cualquier inversión relacionada con el gobierno venezolano. La nueva medida vendría a reforzar esta decisión con el fin de continuar abogando por los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Scott aclaró que la propuesta que se presentaría en el próximo periodo legislativo no está dirigida a las empresas que proporcionan bienes y servicios al pueblo venezolano. En España, el presidente de la región de Cataluña, Carlos Puigdemont, pidió una mediación internacional para el conflicto catalán apadrinada por la Unión Europea tras el referéndum autodeterminación. Es celebrado este domingo. En rueda de prensa, Puigdemont pidió al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que indique si se sumará a este proceso. Reconoció que aunque no mantiene ningún contacto con el gobierno español, está dispuesto a reunirse con el mandatario. De igual forma exigió el retiro de todos los efectivos policiales de la región. Se ha sido retirada de todos los efectivos policiales desplazados a Cataluña para estos actos de represión, que causaron grandes actos de violencia en un país que se ha movilizado durante años a través de millones de personas, sin que haya habido ningún incidente. Según los datos del gobierno catalán, en la elección participaron más de 2 millones de personas con 90% de los votos a favor de la independencia. Momento de hacer la primera pausa. Ya regresamos con más información. 6 y 50 minutos de la mañana, mediante un comunicado, el Ministerio para las Relaciones Exteriores expresó sus condolencias con el pueblo de Estados Unidos luego de los hechos ocurridos en la ciudad de Las Vegas el pasado domingo. Mediante el comunicado, la Cancillería de la Cancillería expresó su profunda solidaridad con las víctimas y los familiares afectados por este hecho. Aseveraron que en nombre del pueblo y del gobierno venezolano elevarán oraciones por la pronta recuperación de los heridos y el descanso de quienes perdieron sus vidas. Igualmente, la Cancillería espera que todos los responsables sean llevados ante la justicia. De igual forma, en otro comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó el doble atentado suicida que se registró en un barrio al sur de Damasco, capital de Siria, y que ha dejado al menos 15 fallecidos y una veintena de heridos. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que hasta este lunes 2 de octubre no ha habido avances en la exploración del diálogo entre gobierno y oposición. Florido aseguró que este es un proceso que requiere de seriedad. Señaló que informarán rápidamente en caso de existir algún adelanto en la interacción entre las partes. De igual forma, desmintió que el gobierno haya enviado un documento para subsanar el intento de diálogo. Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, denunció que el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, aplicó en Cataluña el mismo método de bloqueo al voto que a su juicio utilizó la oposición durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Villegas afirmó que Rajoy y la oposición venezolana son enemigos de la democracia ya que, a su juicio, amenazan con violencia a quienes salen a expresar su deseo al voto. El señor Rajoy aplicó el programa de la MUT para enfrentar el voto. En este caso el voto constituyente, en aquel caso el voto independentista. Desde el poder, desde el poder la derecha no tiene contemplaciones. Desde el poder, la derecha no cree en lo que reclama. Derechos humanos, libertad. El ministro de Comunicación e Información aseguró que de no haber sido elegida la Asamblea Nacional Constituyente, el país estaría en guerra por hechos de violencia propiciados por la oposición. Según el secretario general de Acción Democrática y diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, el candidato de oposición para las elecciones presidenciales será escogido mediante un proceso de primarias. Marineglo nos amplía. Durante su gira por el Estado, Táchira Ramos Ayub indicó que legalmente las elecciones presidenciales en Venezuela deberían ser el próximo año, pero al parecer el gobierno nacional pondrá trabas porque perdió los espacios. Mira, el candidato de la oposición no es fulano o megano. El candidato de la oposición en su momento lo va a escoger la oposición en elecciones primarias, no es Nicolás Maduro. Henry Ramos Ayub llamó a los venezolanos a votar por las tarjetas de los abanderados opositores electos en primarias, salvo en los estados donde hubo consenso, ante un eventual impedimento de sustitución de candidatos por parte del CNE. Puede impedir las sustituciones, aquí hay que votar por la tarjeta de ADE, en Monagas hay que votar por la tarjeta de COPEI, en el Zulia hay que votar por la tarjeta de Primero Justicia y de Voluntad Popular y así sucesivamente. Apenas ganen las elecciones, nuestras candidatas y nuestros candidatos en todo el país, que ya no son de este o aquel partido sino de toda la unidad, tienen que llamar a todas las organizaciones políticas a formar gobierno. También el dirigente nacional de Acción Democrática señaló que se está venciendo la abstención en el país, pues el 65% de los venezolanos tienen intención de votar el 15 de octubre, según sondeos de opinión. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. A las 6 y 54 vamos con una nueva pausa. Así es, en breve volvemos con más información. Damos inicio a las noticias internacionales en Ecuador. La Corte Nacional de Justicia ordenó prisión preventiva para el presidente Jorge Glass. El organismo consideró la petición de la Fiscalía que acusa al funcionario por los sobornos de la constructora Odebrecht. De acuerdo a la acusación, Glass es vinculado por asociación ilícita en la trama de corrupción de la firma brasileña. El organismo judicial también ordenó la captura de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente ecuatoriano. En Puerto Rico, el gobernador de la isla, Ricardo Roseló, estimó que unas 10.000 personas están todavía refugiadas tras el paso del huracán María. El funcionario aseguró que trabaja por el restablecimiento de los servicios básicos. En Rusia, el vicepresidente Vladimir Putin expresó sus condolencias a su similar de Estados Unidos, Donald Trump, tras el tiroteo ocurrido en Las Vegas. El mandatario ruso manifestó su pesar y catalogó el hecho como un acto de crueldad. En Francia, cinco muertos y ocho heridos fue el saldo de víctimas por un incendio en una residencia de la localidad de Moldhaus, al noreste del país. 50 bomberos lograron controlar las llamas durante el siniestro. Las causas del incidente aún se desconocen. Finalizamos en Siria, donde 16 personas murieron en un atentado perpetrado por un grupo armado de terroristas contra una comisaría de Damasco. De acuerdo al Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se trató de un carro bomba y dos kamikazis quienes estallaron sus cinturones explosivos. Hacemos otra pausa. Al regreso en Entrevista a Benevisión, tendremos a Eliezer Sirid, quien estará conversando con Lirio Pérez. Él es el candidato a la gobernación del Estado Falcón por la mesa de la Unidad Democrática. Ya venimos con él. Se necesita con urgencia Plaquinolo de Flazacort. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico, 04249090233. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero a Benevisión por Venezuela. Entrevista a Benevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Benevisión. Hoy en Entrevista a Benevisión recibimos a Eliezer Sirid. Él es el candidato a la gobernación de Falcón por la mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los benedientes que hoy están sintonizando, como todos los días, en Falcón a Benevisión. Candidato, ¿qué expectativas tiene sobre el nuevo acercamiento entre gobierno y oposición en República Dominicana? ¿Qué debería hacerse en bien del país para que este tercer intento tenga éxito? Ninguna, ninguna expectativa. Tengo reservas muy inmensas sobre el resultado de estas intenciones de encuentro entre gobierno y oposición con el propósito de buscar la solución a los problemas que estamos confrontando los venezolanos. Creo que el gobierno lo primero que debería haber hecho es restablecerle las facultades constitucionales a la Asamblea Nacional y por supuesto evitar o no permitir que la Asamblea Nacional Constituyente siga enviando esos mensajes negativos al pueblo de Venezuela. De manera que son muy pocas las expectativas que tengo en torno a este tema que al parecer es una estrategia del gobierno para desmovilizar a la oposición en torno al proceso electoral del próximo 15 de octubre. Ya que toca directamente el tema 15 de octubre y la palabra movilizar o desmovilizar a la población ¿Usted cree que la gente va a acudir a votar? ¿Hay algún sector interesado en la abstención? ¿A quién favorecería la abstención en la Comisión Regional? Obviamente que al gobierno. Y ahí entonces ¿por qué el gobierno está estableciendo una especie de estrategia para orientar al elector? Es donde tiene que tener mucho cuidado esa madre de familia, ese padre de familia, ese joven que pudiera estar hoy siendo arropado por la estrategia del gobierno a través del jefe cubano para que no participar, que le estaría haciendo un franco favor al gobierno de Nicolás Maduro porque la no participación pudiera conllevar a que se repita la historia del año 2012 en donde creamos algunas expectativas, se crearon ciertas opiniones y no pudimos avanzar en el tema de las regionales en diciembre del 2012 luego le derroté a Enrique Capriles. De manera tal que nuestros electores, ese pueblo que quiere cambio ese pueblo que no se cala más a Nicolás Maduro y se decuase en la administración de los recursos del pueblo tiene que tener bien claro de lo importante que es salir a votar el próximo 15 de octubre porque si Maduro hoy logra ganar, o los candidatos de Maduro logran ganar X y Y gobernaciones le vamos a dar fuerza a Maduro para que vaya a decir en el mundo entero que él es el Papa UPA, que sigue teniendo apoyo popular y que ahí está el resultado de unas elecciones en donde no vota la gente. Por eso la importancia de que la gente sale a votar de que entienda que este proceso electoral, más allá de elegir nuevos gobernadores lleva implícito un problema que tiene que ver con la democracia venezolana que tiene que ver con el establecimiento de Maduro al frente de Miraflores. ¿Cuáles serían las razones para ir a votar? Muchas, muchas. ¿Acaso la hambruna que se ha venido apoderando de nuestro pueblo? ¿La falta de efectivo a las mafias que se han construido o se han constituido a lo largo de hecho de Venezuela para evitar que la gente tenga efectivo en su mano? Los ancianos que van a cobrar sus respectivas pensiones y jubilaciones tienen que calarse largas colas para que al final de cuentas le digan, no te podemos pagar lo que viene a cobrar porque no hay efectivo en el banco. Lo pésimo de los servicios públicos, el problema del agua, el problema de la electricidad, la seguridad ciudadana que está totalmente faltante hoy en todo el país son motivos suficientes para que la gente salga a votar en contra del gobierno. Bueno, y algo muy importante, la manera como se ha venido emigrando nuestros talentos jóvenes. Hay que ver cuántas muchachas, cuántos muchachos profesionales han tenido que emigrar al de Venezuela porque sienten que su perspectiva en Venezuela está totalmente aniquilada. No hay oportunidades para la juventud y estamos lamentablemente quedando solos en ese aspecto. Pero es importante que el padre, la familia, la madre, el abuelo salga a votar porque mediante este proceso electoral podemos lograr mucho avance en torno a los cambios que Venezuela está reclamando definitivamente que tiene que ver con la salida del gobierno el próximo año por la vía constitución y por la vía democrática. Si usted gana el 15 de octubre, ¿se juramentaría ante la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, el tema de Maduro inicialmente hablaba que primero tenemos que pedir el permiso a la constituyente para por ser candidato, ya vimos que no se le pidió permiso a la constituyente. Luego dijo que había que subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente nosotros hemos dicho que hay que esperar el 15 de octubre porque una cosa es los discursos que se construyen hoy en día otra cosa van a ser los discursos que se van a construir después del 15. Luego de ese proceso electoral donde el gobierno pierda las 23 gobernaciones por supuesto que no va a tener autoría moral para estar echando cosas y queda el descubierto que esa Asamblea Nacional Constituyente queda totalmente deslegitimada. Porque vamos a determinar en ese proceso del 15 de octubre en que el 30 de julio no hubo los 8 millones y medio de electores que supuestamente votaron a favor de los constituyentistas. De manera tal que ese proceso electoral del próximo 15 de octubre lleva implícito muchas cosas. Y allí la importancia de que usted ama de casa, de que usted es padre de familia, hermano, profesional o joven salgan a votar el próximo 15 de octubre. ¿Cómo está el Estado de Falcón? Vamos a comenzar por los servicios públicos. El tema del agua potable. Como está toda Venezuela, mi amor, totalmente destruido. No hay nada en Falcón que realmente tú pudieras decir vale la pena o reconocer. Es doloroso para cada uno de nosotros como falconeanos tener que escribir frontera fuera de Falcón las circunstancias que estamos padeciendo los falconeanos. Pero obviamente que sabemos que no escapa tampoco cualquier región del país. En Falcón, la hambruna, el bachakerismo está presente. La falta de efectivo está presente. Las largas colas que hay que hacer en los bancos para tener acceso a un efectivito está presente. La carencia del sistema eléctrico está presente. No tenemos agua. Creo que hay algunos estados donde el primer agua no es tan grave como el Estado de Falcón. Cosa que hay que buscar o solventar. En lo inmediato había cuenta que este gobierno cuando ha tenido muchos recursos no ha podido realmente ser asertivo el tema que tiene que ver con el suministro de agua potable para los falconeanos. El tema del turismo totalmente descaído. El tema de la zona libre de Paraboná destruida. La pesca industrial que producto de las decisiones que tomó el gobierno de Chávez en aquel entonces cuando decidieron entonces echar a un lado lo que significa la pesca de arrastre que significa pesca industrial. También le ha causado un grave daño a los falconeanos pero especialmente a los que viven en la península de Paraboná. Es decir, son tantos los problemas que hoy estamos confrontando los falconeanos como el venezolano que no va a ser fácil determina por dónde comenzar a buscar la solución a los problemas de los falconeanos. Ayer estuvimos visitando el hospital general de Coro el hospital más importante que tiene los falconeanos. Dolor, vergüenza ajena lo que allí está sucediendo. El área de radiología que tiene siete máquinas para hacer exámenes de estas naturales solamente una está funcionando. El tomógrafo un excelente aporte que se hizo un ayer tiene tres años que no funciona y la estructura física del hospital ni se diga a membro de la falta de medicamentos y sumos que existe en nuestro hospital. Es decir, que es sumamente grave la situación de los falcones. Sin embargo, nosotros apostamos que con la ayuda de nuestro Padre Santo con la orientación divina la guía, la imaginación la creatividad que tiene que colocar en nosotros nuestro Dios podemos realmente tomar decisiones importantes para aminorar los graves problemas que estamos confrontando los falconeanos. La seguridad. Mira, hay sectores en Falcón, un pueblo, que jamás se imaginaban que el sicariato iba a ser acto de presencia. El cobro de vacunas a los pequeños comerciantes, a los productores, a los ganaderos, se ve en cualquier parte del estado de Falcón. Mafias organizadas que penetran en cualquier establecimiento de comunidades a cualquier hora del día y atracan a todo el mundo. Y lamentablemente no hay una respuesta efectiva, positiva, por parte de los cuerpos de seguridad del estado para tratar de aminorar, de minimizar estos hechos delictivos que se vienen presentando en el estado de Falcón. ¿Cómo sería entonces su propuesta, su plan de gobierno? ¿Cómo resolvería en principio el problema del suministro de agua potable? Mira, el problema del agua pasa por la falta de mantenimiento. No hubo inversión en el tema de las represas, en el tema de la revisión de las cuencas hídricas nuestras, en el tema de tener que usar productos. Por ejemplo, hoy la península Paraboná, que es donde está ubicado un alto porcentaje de nuestra tendencia poblacional, está atravesando momentos muy difíciles por la falta de agua potable. La represa de Barranque, que fue construida el primer gobierno de Pérez, está en la opción. No puede realmente sustraer el agua que llegara a la península Paraboná, como igualmente Hueque 3, que fue otra obra construida también en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Desde Barranque, por ejemplo, están saliendo 1.600 litros de agua por segunda hacia la península Paraboná, solamente están llegando 800, porque los otros 800 se pierden en las averías que existen en toda la opción que conduce de Barranque hacia Punto Fijo. El tema del acocto bolivariano, que está conectado a la represa matícora, donde hemos también dado mucha lucha, porque la represa lleva en proceso de sedimentación, lamentablemente el gobierno hizo caso omiso y hoy el 50, 60% de la represa matícora está sedimentada. El gobierno ha hecho algunas diligencias, algunas gestiones para tratar de buscar, captar el agua de los que hay sedimentícora, pero lamentablemente no ha tenido éxito, porque cuando se diseñó el acocto bolivariano, que era el acocto occidente, tenía otra misión. Esto, con la intención de dar respuesta este carácter electoral, desviaron, desvirtuaron el proyecto inicial y hoy estamos pasando por una triste situación porque no llegue el agua a Paraboná y pese a que el presidente Chávez inauguró tres veces el acocto bolivariano, se metieron más de 500 millones de dólares y los paraboneros, lamentablemente, no tienen agua de matícora. Creemos sumamente necesario la interconexión, es decir, revivir el proyecto inicial para producir la interconexión de la represa matícora, Hueque 3, El Isiro y Barranca, para que de esa manera podamos realmente en el día de mañana garantizar el agua a los coreanos o a los mirandinos, a los zamoranos, a los colinenses y por supuesto a todos los que vienen a la presencia de Paraboná. Nos queda apenas un minuto, ¿cuál es su aval para pedir a los falconianos la confianza para que usted se convirtiera en su gobernador? Cariño, Elías Asirí modestamente es el político que tiene mejor currículo en el Estado de Falcón. Es decir, hemos logrado ganar seis elecciones a lo externo y dos elecciones a lo interno. Yo soy alcalde, diputado regional, diputado nacional, he sido un señor público toda mi vida. He dedicado durante todos estos años mi vida activa al servicio de nuestro pueblo y hemos dado respuesta por supuesto. La verdad es que ante las circunstancias existentes en el país, ante la crisis tan profunda que hoy estamos confrontando los venezolanos, pero en este caso los falconianos, se requiere de experiencia, se requiere de conocimiento, pero también se requiere de amor, de tener sentido de pertenencia por su pueblo. Yo nací en Falcón, me levanté en Falcón, he luchado al lado de los falconianos muchas veces, he vivido sus angustias, he presenciado sus vicisitudes y en algún momento de la vida hemos quizás celebrado algún poquito de alegría que le pudiera haber llegado a algún falcón en un momento determinado. De manera que hay suficientes razones para que el pueblo de Falcón deposite la confianza en este humilde servidor que por demás durante mi estadía o durante mis experiencias nadie puede decir de que él es un bandido o un delincuente. Creo que es una oportunidad muy importante para rescatar el oficio de la política, para descentar el oficio de la función pública como tal. Que el día de mañana se nos vean como políticos que estamos prestos al servicio de un pueblo y no como chorro, como se le está viendo lamentablemente a quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de Venezuela. Gracias por visitarnos la mañana de hoy. Gracias a ti. Así despedimos esta entrevista a Benevisión Matutina con Eliezer Sirit, candidato a la gobernación del Estado Falcón en representación de la mesa de la Unidad Democrática. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado y les pedimos que se queden allí porque al regreso más de la emisión matutina. La paciente Heidi Echegarreta necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento. Sedax en pastillas o Longa CEF de 400 miligramos. Quienes puedan colaborar por favor comunicarse a los números 0426-837-7372 o 0412-981-8541. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. ¿Qué tal amigos? Les saluda Bárbara Crespo. Hoy en Estranos y Estrellas les tengo los detalles del regreso de Jeremías a los escenarios musicales. Como le había anunciado el cantante, ofreció un concierto en Caracas para marcar su regreso a la música ante un público de todas las edades. Antes de su actuación, la Orquesta Swing Sinfónico del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela presentó un repertorio variado. Encantado, más contento no puedo estar. Mucho tiempo sin ver a mi público y ahora que lo voy a tener al frente, pues imagínate qué alegría. Se dice fácil, pero no es así. Son ocho años que estás un poco distanciado. ¿Qué crees tú que va a pasar ahorita cuando el público te vea? Bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo. Yo creo que ha sido mucho tiempo esperando este momento de ambas partes. Entonces, bueno, va a estar... Además, por ahí me soplaron que vienes con los temas nuevos, así que esto es un estreno total. Sí, lo vamos a gozar. ¿Qué te parece si te acompañamos? Claro que sí, vamos allá. En la presentación, Jeremías entonó sus éxitos y rindió un sentido homenaje a Simón Díaz. Sus seguidores disfrutaron de un cierre de lujo con el tema El Comienzo del Final. ¿Y dónde está la flota que quedaron que no estás con él? Sin duda, Jeremías ofreció un show increíble y se reencontró con su público. Yo soy Bárbara Crasco para Estrellas y Estrellas. Le agradecemos a Bárbara y seguimos con más noticias de espectáculos. Este sábado, Benevisión transmitió la segunda edición de La Magia de ser Miss. En esta oportunidad, el gran escenario del Estudio 1 de nuestro canal recibió a Sandú para acompañar a los candidatos en el opening. Miss Bolívar, Miss Nueva Esparta y Miss Vargas tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos y compartir con el jurado cómo ha sido su preparación para el concurso y sus aspiraciones. En la sección Ellas también son bellas, conocimos una nueva historia de una mujer emprendedora, responsable y trabajadora. El público puede seguir apoyando a la Miss de su preferencia para las 11 bandas especiales a través de las redes oficiales del concurso y la página web de la organización. Ricky Martin dio detalles del compromiso con Joan Giuseppe. El boricua reveló que será una boda de gran evento porque son una familia moderna y esperan normalizar la belleza de esto. En cuanto al lugar, explicó que tienen que lidiar con el hecho de que la gran mayoría de los invitados son de Siria y por eso consideran hacerla en Estocolmo o en España. Ricky aseguró que no será algo privado y que compartirá la ceremonia con el mundo. Penélope Cruz y Javier Bardem mostraron en el festival de San Sebastián Loving Pablo, la película sobre Pablo Escobar basada en un libro escrito por una de sus parejas. Los actores asistieron a la alfombra roja y a la proyección de la película. Bardem, quien es productor de la cinta, ha resaltado que está adaptada a libros sobre Escobar que escribió la periodista Virginia Vallejo. Cruz interpreta a esta mujer y dijo que es un punto de vista único porque estaba muy cerca y a la vez muy lejos de Escobar. Daddy Yankee entregó suministros en el pueblo de Toa Baja en Puerto Rico que es uno de los lugares más afectados por el huracán María. El cantante visitó el coliseo Antonio Barceló y llevó comida, ropa y medicinas. Además, participó en las actividades y compartió con sus fanáticos. Y en materia deportiva les contamos que la Vinotinto ya se prepara para el pleno en la ciudad de San Cristóbal en el próximo partido que tendrá lugar el jueves y disputará ante la selección de Uruguay que ustedes podrán disfrutar por la pantalla de Benevisión. Desde la capital del estado Táchira está Gregorio Rojas con los detalles. Los dirigidos por Rafael Dudamel entrenaron a puertas abiertas en el predio del Deportivo Táchira. La afición andina disfrutó de ver a sus estrellas en persona, especialmente los más pequeños quienes no ocultaron su emoción por ver de cerca a sus ídolos. Muy feliz porque están en el templo de la selección. Es una felicidad verlos en la Real como ellos triunfan con buenos jugadores. ¿Ya pediste algún autógrafo, María? Dos. ¿Quiénes te lo dieron? Sosa y Wicker Ángel. Está jugando muy bien, se le pudo empatar a Argentina en casa y se le pudo empatar aquí en Colombia. La Vinotinto entrenará de nueva cuenta aquí en la cancha alterna del Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal este martes mientras que Uruguay ya se prepara en La Guaira para el compromiso del jueves y llegará a San Cristóbal apenas este miércoles en la tarde-noche por lo que pasará poco más de 24 horas en suelo tachirense. Desde San Cristóbal, Gregorio Rojas, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Gregorio. Y de esta forma llegamos al final de la emisión matutina de su Noticiero Benevisión. Pero todavía quedan 30 minutos más de información en primer contacto. ya está listo para compartir nuevamente con ustedes Ángel López. Así es, hasta mañana. Recuerde, Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden. Hasta mañana.